Siento tu espíritu, me siento bien ahora Estoy tan alto que voy a pasar el cielo Me levanto y la lluvia no paró Y en mi cuerpo una extraña sensación Así sea realidad, ya no puede alcanzarme El cielo de tus ojos ilumina la noche Y en la cama recostado empiezo a arder Son las llamas que tu cuerpo va a encender Me levanto y la lluvia no paró Oh no, no, me levanto y la lluvia no paró No sé si esto es amor, yo creo que es locura No es día para morir, los diablos andan sueltos Me levanto y la lluvia no paró Oh no, 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 me levanto y la lluvia no paró Oh no, 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 no Me levanto y la lluvia no paró Me levanto y la lluvia no paró No es día para morir, yo creo que es locura Una carácter no paró No hay una carácter no paró Gracias por ver el video.